¡Hey! ¿Qué pasa, platanos de la vida? Bienvenidos a un nuevo vídeo y hoy nos encontramos aquí en el segundo episodio de la serie de Tube Tycoon. Sí, por fin volvemos aquí a nuestro simulador de YouTube donde tenemos un canal llamado Masipuff y nos estamos dedicando simplemente a subir nuestros primeros gameplays a la red, ¿no? Bueno, un pequeño resumen del primer episodio es que subí un juego llamado Banana Ninja, ¿vale? que absolutamente lo petó por todos lados. O sea, tenemos aquí un vídeo con nada más y nada menos que 108 visitas. Que oye, a ver, son 108 visitas, pero es que tengo 94 suscriptores. O sea, a estas alturas vale ya, de nuestro canal, de nuestra vida en el mundo de YouTube, tenemos el canal más grande de mi calle. Sí, arriba tenía un amigo llamado Sergio que tenía 84 suscriptores y por fin hemos conseguido sobrepasarlo, ¿vale? O sea, ahora mismo somos los putos amos de nuestra calle. Con lo cual, ¿cuál es ahora mismo nuestro objetivo para este segundo episodio? Puede ser los putos amos de lo que sería el pueblo, ¿vale? Que es un pequeñito pueblo aquí de 2.000 personas, pues queremos ser el canal más grande y para eso tenemos que llegar a los 250 suscriptores. ¿Por qué? Porque había un niño que hacía spam y llegó a tantos suscriptores. Con lo cual, yo me voy a currar. Hoy va a subir Banana Ninja, voy a subir otro juego y vamos a crecer y vamos a ser el canal más grande de mi pueblo como más sí que me llamo. Así que bueno, antes de comenzar aquí ya, que se me va la olla diciendo bobería, porque siempre es igual. Querida, las gracias porque el primer episodio llegó a la meta de 5.000 likesitos para traer este segundo. Y más que nada, por eso lo estoy grabando, ¿no? Porque es que os moló un montón. Y bueno, también, si en este episodio llegamos a 5.000 likesitos, tendréis la tercera parte este fin de semana en el canal, porque es que lo grabé la semana pasada, no encontré ningún día mejor para grabarlo y al final se me fue la semana entera y no lo subí. Pero bueno, yo creo que la espera ha merecido la pena. Y vamos a empezar ya, que quiero subir el número de suscriptores. O sea, ha comenzado un nuevo día. Ahora mismo estoy activado porque acabo de desayunar leche con cola cao y eso a mí me da ganas de grabar. Entonces vamos a grabar Banana Ninja, ¿vale? ¿Qué es el Banana Ninja? Si no lo entiendes, pues un juego en el cual eres un plátano y hace saca, 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 y los matas a todos. O sea, ya está. Y por cierto, acabo de darle aquí una hostia a un tipo que espero que no se note en el vídeo. Ojo, que acabamos de subir nuestro primer vídeo del día y ya lleva ya 25 visitas. Ya sé que la gente también se está despertando, los mejores están ahí tomando desayuno mientras ven mi vídeo. Así que buenos días a todos. Good morning. Tenemos 60 visitas y dos comentarios. Tenemos un nuevo correo. Vamos a ver que pone por aquí. De apoyo. Oh, gracias. Para más y buff. Felicidades. Has cruzado la cifra mágica de los 100 suscriptores. Loco que tenemos ya 105 suscriptores. Mami, ¿qué forma de empezar el día ganando nada más y nada menos que 11 suscriptores? O sea, es que comparten mi vídeo mientras se toman la lechita con galletitas, tío. Es que os quiero, os quiero un montón. Gracias. Nuestros expertos miraban a través de tu canal y fue aceptado para el programa de asociación. Pero ¿qué beneficios te ofrece? Mañana vamos a añadir anuncios a su película, o sea, a sus vídeos. Anuncios significan ingresos e ingresos significa dinero. Cada tarde, a partir de mañana, le enviaremos una factura que contiene la información de cuánto has ganado. Gracias por estar con nosotros. Administrador es el servidor. Con lo cual, ya tengo partner. O sea, ya está. Machinima, TGN, da igual. Ya tengo partner, chaval, en este juego. Ya está, lo voy a petar. A ver, tenemos dos comentarios. Esto es mejor que las películas de Justin Bieber. Hombre, ahí sí que sí. Copia y pega este mensaje o morirás en 7 días. Corre, copiarlo y pegarlo. No puedo copiarlo. Voy a morir en 7 días, tío. No, es broma. Lo mejor es que este comentario tiene dos likes, o sea, hay dos personas aparte del que ha comentado que piensa que mi vídeo es mejor que un vídeo de Justin Bieber. Gracias, gracias, hermano. Bueno, venga, vamos a grabar nuestro segundo vídeo del día. Tenemos un montón de ganas. La gente quiere más banana ninja. Podemos darle más banana ninja. Todos quieren potas. O sea, este es el juego, yo creo que este juego nunca va a desaparecer de mi canal, porque es que es la esencia. O sea, es como el minecraft en el canal de Masi, pues el banana ninja en el canal de Masipus. O sea, le puedo cambiar el nombre y ponerle Masipus, cuatro vídeos diarios de banana ninja y dar noticias de actualizaciones y de todo, chaval. Ojo, ojo, ojo. Motivación. 95 visitas. Si es que lo estamos petando. Y hemos ganado 8 suscriptores. Carole comenta, es mentira, ¿no? ¿Cómo que es mentira? Es un vídeo de verdad. No es un vídeo de mentira. Si fuera un vídeo de mentira no se vería, compañero. No te entra en la cabeza o qué te pasa. Bueno, venga, ya hemos grabado dos gameplays el episodio 7 y el episodio 8 de Banana Ninja y creo que estaría bien colar aquí lo que sería un blog básico. ¿Sobre qué? Sobre profundo YouTube, animado Jack, no, animado Jack o delicioso brillar. Delicioso brillar, no tiene sentido y lo que no tiene sentido, triunfa en YouTube. ¿Por qué triunfa un gato que se lame la pata? Porque no tiene sentido. Entonces, delicioso brillar no tiene sentido, con lo cual, por esa regla, vamos a triunfar. Creo que esa regla en el Tube Tycoon no funciona. 30 visitas y mucho que 40, quizás 38. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? A ver. 122 suscriptores. O sea, con el vídeo sobre delicioso brillar hemos ganado 7 suscriptores, si no me equivoco. O sea, a ver, el día no está siendo tan malo, compañero. Bueno, cerramos el día con un gameplay del Banana Ninja, el episodio número 9 y el último de la serie, ¿vale? Con 38 reproducciones y ningún suscriptor. Si no me equivoco, hemos ganado 10 suscriptores más y ya tenemos 132, con lo cual, al principio del día teníamos 94 y ya tenemos 132. Hemos ganado ahí casi 40 suscriptores, que no está nada, nada mal. Hemos subido ya 16 vídeos, 4 más este día y yo creo que nos vamos a ir a dormir porque mañana nos espera un día súper, súper épico, porque vamos a comprar un nuevo juego y vamos a petarlo por todos lados, ¿vale? Final del día 4, nos hemos gastado ojo, 7 dólares de alquiler. Nos quedan 56 dólares, ¿vale? Más, más, más nos vale que empecemos ya a ganar dinero, ¿vale? Que simplemente con 100 visitas ya ganamos un dólar, con lo cual pues ir ganando, yo qué sé, 2 o 3 dólares al día para no perder tanto dinero porque ahora mismo ya estoy perdiendo 7, mañana voy a perder 8 y así todo el rato hasta que me quede negativo. Con lo cual vamos a grabar un nuevo juego, comenzar una nueva serie vamos al Steam y tenemos el Shaper que lo teníamos, el Morio Angry Penguin, Banana Ninja, Ice Tower Floppy Bear, Booming Man y Cut the Stream Yo creo que, a ver, deberíamos comprar el Morio porque tiene un precio bastante asequible, ¿no? Son 10 dólares nada más, tenemos 56 Yo creo que puede ser bueno porque encima ya tenemos otro juego más en nuestra biblioteca de juegos, por así decirlo y lo va a petar, o sea, confío en el Morio, vamos a comprar el Morio y vamos a petarlo, venga, ahí estoy ya grabando el gameplay del Morio y tal, ¿qué es el Morio? pues bueno, es un Mario, pero mucho Mario, o sea, more Mario, o sea Mario, 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 Morio, 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 algo así ¿vale? Se está editando, venga, por favor que este vídeo lo pete, venga, ahí vamos venga, 10 visitas, vamos, 20, 30 40, 50 visitas 60, 70, madre mía, el vídeo con más visitas de mi canal, 100 visitas yo lo sabía, el Morio lo peta, chavales, madre mía 140 visitas, ya más 150 casi, hemos ganado nuestro primer dólar con YouTube en este gameplay del Morio, o sea, nos ha gastado 10 dólares comprarlo y ya hemos ganado uno con un vídeo oye, se va amortizando poco a poco ojo que tenemos dos comentarios y hemos ganado seis suscriptores, este vídeo aburre, y me han dado cinco likes pero tío, si es un gameplay editado con música, con momentos graciosos controleadas, ¿cómo que este vídeo aburre? no puedo encontrar nada interesante en este vídeo y tiene dos likes yo creo que una de dos, o yo soy muy aburrido o el Morio es muy aburrido y espero que sea lo segundo porque si soy aburrido en este juego me da a mí que no voy a ir a ningún lado a no ser que se me chete un vídeo que vamos a ver si tengo la suerte de que se me cheta un vídeo bueno, vamos a grabar una película sobre una pizza enorme una patata amigmada o un barril impredecible una pizza enorme ¿a quién no le gusta la pizza? no, no decirme en los comentarios ¿a qué persona no le gusta la pizza? da igual si es margarita si es napolitana si es boloñesa si es con piña que tampoco sé a quién le gusta la pizza con piña porque es algo que nunca entenderé en mi vida pero decirme en los comentarios ¿a quién no le gusta la pizza? eso es algo muy raro mira, 30 visitas bueno, no vamos mal para hacer un vlog llegamos a las 40 bueno, 39 visitas oye llega más o menos ahí al anterior vlog de Delicioso Brillar vamos avanzando poco a poco lo bueno es que como he metido un vlog de por medio pues ahora la gente tiene ganas de morir o sea, tiene tiene el mono del morir a todo esto con este último vídeo he ganado 10 suscriptores ya tengo 149 ojo cuidado que nos acercamos a la meta ojo cuidado también con el vídeo que se cheta 100 visitas espérate que este va a tener más incluso que el primer episodio 150 164 visitas y ganamos otro dólar vale ya hemos ganado 2 y nos queda un vídeo más por grabar vale en habilidades tengo algo más para comprar sí, ya puedo comprar otra cosa más esto necesito 3 puntos esto no es disponible vale vlogs diarios ya puedo grabar un vlog diario pues vamos a adquirir esta habilidad y vamos a grabar nuestro primer vlog que es que lo que mola de esto vale es que podemos poner un título personalizado ojo vale vlog diario vamos a darle aquí a grabar y podemos cambiar el título a ver vamos a llamarlo Masipuf Masipuf come caca vale así mismo lo sacamos tal cual y vamos a ver que impacto tiene nuestro primer vlog diario en nuestro canal se está editando ahí porque a ver comer caca tiene una edición detrás o sea tienes que cortar como abres la caca como te la comes tal y cual yo creo que la gente directamente ha dicho este video es una caca nunca mejor dicho y no han ido a entrar pero bueno es nuestro primer vlog diario yo entiendo que la gente no lo quiera ver porque quieren ver Morio eso está clarísimo por cierto ya nos hemos quedado totalmente sin energía para grabar más o sea es que comer caca en vez de darte energía o sea no es que sea un nutriente te la quita así de raro es bueno tenemos ya 163 suscriptores y podemos irnos a sobar otra vez hemos perdido ojo 10 dólares del Morio y 7 dólares de alquiler nos quedamos ya con 41 madre mía o sea a ver a ver a ver a ver porque ya a partir de ahora tenemos que empezar a ganar dinero o vamos a estar en negativo y esto se va a poner muy complicado me gustaría que algún youtuber me recomendara vale porque ganaría yo que sé 100 200 incluso 300 suscriptores si el video mola entonces vamos a rezar porque algún youtuber sea una arma caritativa y diga este canal mola un huevo vamos a promocionarlo y que meta el chupinazo aunque el chupinazo sean 200 suscriptores nada más pero que nos ayuden aquí a crecer un poco ¿no? ojo con este episodio que va ya por las 150 visitas muy bien me mola ganamos 11 suscriptores más y tenemos 174 dos comentarios Freepunch dice has perdido un sub y tiene 6 likes o sea he perdido 6 subs y Cubson dice la calidad del video es una mierda desde que he empezado a grabar Morio los únicos comentarios que he tenido en general han sido todos comentarios malos acerca de que el video es una caca pero entonces si el video es una caca ¿por qué lo ven? ¿no? no tiene sentido o sea bueno venga vamos a grabar otro gameplay del Morio este tiene que llegar a las 100 visitas también para ir recuperando más dinero venga 20 si yo creo que puede llegar si a la mitad va por 50 si llegamos a las 100 visitas y ya recuperamos otro Dodal más ¿vale? ahora vamos a también grabar un blog diario vamos a intentar ponerle otro título diferente a ver si cuadra o no no lo sé recemos para que sí pero minuto 540 mejor cara vale o sea supuestamente la cara más graciosa está en el minuto 540 pues ahora pausar este video ir al minuto 540 y mirar la cara que tengo a lo mejor tengo una cara graciosa yo que sé si te ríes pierdes ahí está vamos a ponerle este título y este video se tiene que chetar o sea si te ríes pierdes y si perdiste pues cierras tu canal y si cierras tu canal te suicidas es una cadena ¿vale? que acaba en la muerte o sea no te rías si no mueres vale vamos a ver se está editando vamos ahí 10 visitas 20 vamos puede ser nuestro primer blog diario 40 50 60 visitas llegaremos a las 100 no creo que lleguemos a las 100 no 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 se queda a punto pero ganamos un dólar igualmente ojo cuidado un dólar ya con el blog diario estoy defraudado defraudado madre mía señor usted no sabe hablar de español madre mía no llega a las 100 compañeros no llega y no me dan ningún dólar por este vídeo que hemos llegado ya a las 82 reproducciones con lo cual cerramos otro día más tenemos 198 subs estamos 50 por debajo de lo que era mi meta en este vídeo por así decirlo y este día hemos perdido 8 dólares de alquiler tenemos 36 vale 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 bueno yo creo que tenemos que pensar una estrategia para ganar suscriptores no hacer un vídeo que motiva a la gente a verlo y a compartirlo con sus amigos porque el niño que tiene 250 suscriptores de mi pueblo no puede ganarme o sea no puede ser más que yo yo tengo que superarle sí o sí entonces vamos a hacer un vídeo que seguro que va a traer muchas visitas y que espero que traiga alguna recomendación ¿por qué? porque va a ser un vlog diario vale de algo muy rico de me comí me comí una salchipapa ay que cosa tan sabrosa se me quedó en la garganta porque no me llegó para gaseosa venga ahí está estamos grabando la salchipapa esto se edita más o menos rápido porque a ver la salchipapa hay que digerirla tal hay que cortarla en trocitos hay que disfrutarla y venga sacamos ahí el vídeo venga me comí una salchipapa ay que cosa tan sabrosa esperemos que llegue a las 100 visitas lo veo chungo no creo que llegue la gente no le gusta la salchipapa 78 visitas ojo que tenemos un comentario odio la intro no tío no tú también no todo el mundo me echa a bullying por la intro y ahora tú también en el juego tío pero que pasa todo el mundo se mete conmigo bueno hemos ganado eh eh hemos ganado 8 suscriptores fuera la broma que hemos ganado 8 suscriptores pero si queremos llegar a la meta para este vídeo ya sabéis que juego hay que grabar hay que grabar el banana ninja es la clave episodio número 10 una nueva etapa con mods con shader el banana ninja con shader que es un plátano en hd miradlo por favor ahí está venga sacamos el vídeo vamos ahí van las visitas vamos 10 visitas venga confío en que este vídeo se chete por favor por favor que me recomienden el canal me quedan solo 44 suscriptores para llegar a la meta de este vídeo llegamos a las 100 visitas si señores llegamos a las 100 visitas y ahí está ahí está que what the fuck what the fuck he perdido he perdido 77 suscriptores maldito chocolate milk tío en serio what the fuck what the fuck tío han solo muere al final toma spoiler venga ya está otro 2 de 10 he perdido 77 suscriptores por un maldito hater un youtuber que me ha haiteado o sea me odia ya está a tomar por saco a tomar por saco o sea que me estás contando y todo lo que ha mejorado este día se ha ido a tomar por saco tío o sea he perdido un tercio de los suscriptores que tenía así en un vídeo toma pim pam madre mía tío madre mía y ahora que hago y ahora que hago que grabo más banana niña o sea pero por qué señor que te he hecho yo para que me hagas perder 70 suscriptores tío o sea what the fuck tío madre mía y ahora ya está ahora el niño se está descojonando de mí porque dirá ah pringado has perdido suscriptores y yo sigo teniendo 250 tío es que no que he hecho yo mal para merecer esto yo no he hecho nada soy un buen youtuber grabo banana ninja y copyright vale mira hemos ganado otro dólar a ver y hemos ganado 12 suscriptores no está mal dentro de lo que cabe bueno vamos a grabar el último vídeo del día de hoy que va a ser otro episodio de banana ninja y yo creo que lo vamos a ir dando por aquí porque me ha desmotivado ese señor el chocolate mil que es el que me ha hecho perder 70 suscriptores tío como puede ser tan mala gente o sea quiere hundir a un canal eso si que es un hater pero un hater youtuber encima chaval pues nada hasta aquí ha llegado el día de hoy la verdad que ha sido un día un poco malo porque hemos perdido suscriptores a saco paco o sea el tío ese me ha hundido el día totalmente el último vídeo que hemos subido no ha estado tan mal ha llegado a las 87 visitas que oye para ser el episodio número 12 del banana ninja no está tan mal al final nos hemos repuesto un poquito y hemos ganado unos 10-20 suscriptores que oye está aceptable para ir recuperando un poco pero no hemos llegado al objetivo de 250 suscriptores o sea ese hombre me ha fastidiado todo el episodio así que en el siguiente vídeo vamos a intentar luchar contra los haters vamos a intentar resurgir el canal de nuevo y bueno recuerdo que si este vídeo llega a 5000 de quesitos este fin de semana tendréis la tercera parte de Tube Tycoon aquí con el canal de Masipuf que a veces hace chos a veces hace puff por eso se llama así más que nada así que bueno espero que te hagan muchísimo apoyar a los ganados y nos vemos en el siguiente vídeo chao chao